Bienvenidos a la primera emisión de noticias de la crónica chiapaneca de este viernes 24 de marzo gracias a dios ya es viernes pues surgió una alerta para rescatar a los cocodrilos de chiapas que están siendo cazados porque alguien dijo que su sangre cura la diabetes el cáncer el VIH la comisión nacional de áreas protegidas y la procuraduría federal de protección al ambiente rescataron 14 cocodrilos y caimanes que iban a ser sacrificados para aprovechar su sangre para usos medicinales el operativo se realizó en la zona de la reserva de la biosfera de la encrucijada y se recuperaron 20 cadáveres de cocodrilos que ya habían sido sacrificados y en reunión que sostuvo con productores de caña de azúcar en soya titán de venustiano carranza socoltenango villa las rosas el secretario general de gobierno juan carlos gómez aranda reprendó la instrucción del gobernador velasco acuayo de seguir impulsando la productividad del campo chiapaneco privilegiando a quienes producen apegados a legalidad pero además dijo con voluntad y total disposición al diálogo así como la firme aplicación del estado de derecho les dijo que se seguirá avanzando para generar un clima de paz respeto y unidad en chiapas y la falta de atención hacia sus ciudadanos le costó caro al presidente municipal de ocuco coxula francisco chambé le quemaron muebles y un vehículo porque no resuelve el problema del agua potable en las casas desde hace tres meses los manifestantes tuvieron una tribuca empujones con trabajadores del ayuntamiento amarraron a un árbol a trabajadores del sistema municipal de agua potable además no los quiso recibir para escucharlos ante la negativa los inconformes quemaron la alcaldía trabajadores habían desocupado momentos antes el edificio todo porque no hay diálogo esta fue pues la crónica chiapaneca de este viernes esté pendiente de las siguientes emisiones con la información más importante de chiapas y de méxico soy daniel flores meneses gracias pásenla bien